¿Qué lectura hicieron ustedes, doctor Alfonsín, del 14 de agosto? ¿Cuál ha sido el disparador del cual han errado y sacado una magra elección en este caso? ¿Ha sido un poco el arreglo con Denarvay? ¿La información mal tirada? Al contrario, al contrario. Mire, otros partidos han sacado menos votos que nosotros. En realidad el 50% de los argentinos no votó por el oficialismo. Lo que pasa es que luego de la crisis del sistema de partidos, se sobrefragmentó la representación política y ese 50% que no votó a favor del partido se dividió entre distintas fuerzas políticas. Lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es trabajar para reunir a quienes piensan diferente para que se pueda concentrar en una fuerza política ese 50%, ¿no es cierto? Y, bueno, esta es una tarea que no se hace de un día para el otro, pero que la vamos a proponernos realizarla. Por ahora, para el 23 procuraremos reducir esa ventaja para forzar una segunda vuelta y ganar acá. Yo creo que le vendría muy bien, mira, San Miguel, que los ciudadanos de San Miguel se dieran una oportunidad a sí mismos y votaran a Cacho para, bueno, para empezar a hacer cosas muy importantes que hay que hacer en San Miguel en materia de seguridad, entre otras cosas, para empezar a cambiar la cuestión relativa a la atención de la salud y muchas otras cosas que necesitan de un gobierno como el que encararía Cacho para empezar a resolver sus problemas. Ricardo, basándonos en ese análisis que acaba de hacer de lo que fue el 14 de agosto, ¿qué visión tiene de lo que va a pasar el 23 de octubre? Bueno, mire, yo sé que es difícil revertir el resultado a nivel nacional, pero no imposible. Y vamos a trabajar como corresponde, que trabaje un partido político que actúa de manera responsable. Nosotros no podemos dejar de dar pelea por el hecho de que las elecciones tengan un resultado dificultoso para nosotros, porque si no, no nos hubiéramos presentado en muchísimas ocasiones elecciones. No era difícil después del 14 de agosto, era antes ya difícil. Y sin embargo dimos pelea porque somos responsables y tenemos que seguir trabajando por los más de 2 millones y medio de personas que nos votaron, por todos los radicales que siguen confiando en su partido y por todos los hombres y mujeres que todavía están dispuestos a seguir confiando en una alternativa como la nuestra. Ricardo, acá por ejemplo, le voy a hacer cortito, chiquitito, al pie y al canto. Julio Franchino ha sido tres veces concejal, ha sido secretario del Consejo Deliberante de San Miguel, ha ganado las internas en una o dos oportunidades, ¿no es cierto?, y es representante exclusivo aquí hace muchos años del radicalismo. Julio Franchino, yo digo, el radicalismo en este año, pierda o gane, le va a dar definitivamente el respaldo que se merece a Franchino, no por un cargo, sino porque vengan ustedes cada vez más. Sí, mire, yo creo que es muy importante lo que tenemos que hacer de acá al 23 para consolidar al partido y para proyectar incluso a Julio en toda la primera y en toda la provincia. Claro que tenemos que apoyar a todos, pero ahora, ahora, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar mucho, llegar casa por casa, hacer el mayor esfuerzo. Yo sé que a veces cuesta sacrificio, tedioso, pero bueno, son dos veces al año que la sociedad nos reclama y los radicales nos reclaman que hagamos un esfuerzo grande visitando casa por casa para explicar la razón por la cual lo mejor que le podría pasar a San Miguel es un chufo del audés, un chufo del radical Julio Franchino. Doctor, como yo lo he visto en los últimos spots, con mucho énfasis, que tal vez en la primera no lo han puesto, ¿cree que le faltó fuerza al mensaje de la primera? No sé, usted sabe que yo no le hago, no le doy mucha bolilla a la publicidad, sinceramente. Y me aburre bastante, me aburre bastante. Cuando me convocan para grabar aviso, me aburro, se tarda mucho en esos avisos, me aburre bastante. De manera que en esta ocasión les dije, no cuenten conmigo más para hacer aviso y frente a esa posición mía decidieron hacer aviso con cosas que yo he dicho en actos, ¿no? Bueno, y no he participado para nada en eso. Mire, si yo pudiera lograr... ¿Me parecía en algún aspecto la fuerza de Raúl Alfonsín en algún momento? Gracias, gracias. Pero mire, si yo pudiera lograr un acompañamiento en la ley, en una ley, ¿sabe que ley presentaría para la publicidad que lo único que se pueda hacer campaña solamente anunciando programas? Basta de toda esa tecnología que se utiliza, que es la misma que se utiliza para vender un jabón. Basta de eso. Programas. Eso sería serio. Ahora, no creo que me acompañe. Doctor Cacho Franchino... No me pregúnteme a mí, aprovechenlo al... El doctor... Bueno, pero yo creo que esta pregunta es importante también. Doctor Franchino, esta pregunta es importante. Los cerca de 10.000 votos que sacaron en esta primaria, ¿cómo lo van a enfocar ustedes para el 23? Incrementándolo. Lo que queremos nosotros es realmente el acompañamiento de mucha más gente. Creemos que tenemos la convicción, tenemos la gente. Están integradas las tres listas. Es algo paradójico que las listas que competimos en la última interna del 14 de agosto, hemos logrado entrelazarlas y han logrado llegar a la minoría, con lo cual estamos todas las listas representadas. Es lo mejor que nos podía haber ocurrido. Así que creemos que no hay excusa para que no nos vaya mejor. Y no hay excusa para que Benarváez no sea el próximo gobernador ni que Ricardo Alfonsín sea el próximo presidente. Hay que trabajar, hay que ir casa por casa, tenemos que hacer el esfuerzo. Dejar estas cosas de que algunos de los pluritos ideológicos... Este es el momento que estamos en la mitad del río, muchachos, y hay que remar para la orilla. Remar para la orilla significa el mayor de los esfuerzos, con la mayor de las convicciones, que llevamos a los mejores hombres a la elección. Miguel Baseo, usted ha hecho muchas visitas en todo lo que es el conurbano, recorriendo, representando al radicalismo bonaerense. ¿Qué visión tiene de este sector del conurbano, lo que es San Miguel, José C. Paz Malvina, y específicamente el caso de hoy, San Miguel? Bueno, es un lugar donde obviamente está ausente el Estado, realmente el nivel de vida lamentablemente de los habitantes del conurbano es muy inferior al que realmente merecen, por eso es que es necesario tener un gobierno distinto, gobiernos distintos, un gobierno nacional, un gobierno provincial y gobiernos municipales distintos. Lamentablemente en el conurbano, en lugar de hacerse bien las cosas, desde el gobierno lo que se hace es tratar de garantizar o de consolidar permanentemente el clientelismo político y el manejo punteril del accionar del gobierno, de manera tal de garantizar después resultados electorales como corresponden. Por eso es que es necesario empezar a cambiar rápidamente esta realidad y necesitamos intendentes comprometidos con la gente, los habitantes de Gran Buenos Aires en todos los distritos del conurbano, particularmente en estos distritos también, por eso lo de Franchino es muy importante para nosotros, creemos que es una excelente propuesta para la gente de San Miguel y además necesitamos un gobierno provincial y un gobierno nacional capaz de dar respuestas a temas fundamentales como el tema de la contaminación, la falta de servicios, la falta de transporte, la falta de obra pública y la seguridad. Tenemos que trabajar muy seriamente también en temas de seguridad. Después del 23 de octubre va a suceder algo que es muy importante, que es que de una vez por todas tiene que haber una oposición seria en este país, donde la gente pueda tener una opción. ¿Qué va a pasar después con ustedes después del 23 de octubre? Mire, no sé con lo que pasa con mí, no interesa demasiado. Lo que pasa, me interesa mucho más lo que pasa con el partido. Yo creo que la Unión Cívica Radical es una institución importante. Es una institución con una gran tradición, con un desarrollo nacional muy importante. Es la principal fuerza de la oposición, 43 diputados, 20 senadores, más de 600 intendentes, legisladores en todas las provincias, concejales en casi todos los municipios. Un desarrollo nacional, es una fuerza muy importante en el país que debe fortalecerse con una concepción muy republicana, con una ética del poder también característica. Bueno, yo diría, miren, nosotros necesitamos ganar. Los argentinos necesitan un cambio en el partido de gobierno. Pero quiero referirme a algo en particular. Si quieren resolver... Miren, yo sé que necesitaría para demostrar esto poder conversar con cada uno de los habitantes, hablar con ellos, visitándolos casa por casa. No vamos a resolver el problema de la seguridad en serio en la provincia de Buenos Aires hasta que no cambiemos el gobierno. Venimos creciendo desde hace 8 años. El actual gobierno ha tenido que gobernar en un momento en el que la Argentina crecía a tasas chinas. Y la seguridad está cada vez peor. No vamos a resolver el miedo que nos genera la inseguridad en la Argentina si no cambiamos de gobierno en la provincia. El fracaso de la niña Candela, ¿por qué no hubo cambio en la cúpula? No hay decisión de avanzar. Hay que discutir cómo funcionan tres instituciones. La policía, la justicia y el sistema carcelario. Ninguna de las tres puede funcionar de manera eficiente tal cual están organizadas. Hay que repensarlas y darle más presupuestos. No quiero extenderme demasiado. Pero hay alguna cosa que es mucho más grave si usted quiere. Una proporción, no se puede generalizar porque la mayoría son muy buena gente, pero una proporción minoritaria de miembros de la policía, de la justicia, del sistema carcelario y algo también de la política están en connivencia con el delito. Alguna proporción de las instituciones que tienen que prevenir y reprimir el delito son las que facilitan el delito. Y a esto lo sabe perfectamente el gobernador de la provincia. Y no hace absolutamente nada. Por eso queremos resolver. No lo quieren resolver, no hagamos nada. Quieren resolver el problema de la provincia, cambiemos el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Doctor Alfonso, encima no se anima a hacer lo que hay que hacer para cambiar las instituciones que tienen que controlar la inseguridad. Doctor Alfonso, sí. Yo espero que usted vuelva como su papá, tantos años que ha vuelto acá a San Miguel, mucho tiempo, muchas veces ha venido a San Miguel. Yo espero que el año que viene venga usted, también venga al show del Mosquito, que es mi programa. Doctor Alfonso, sí, una pregunta, una preguntita. A raíz de lo que me dice él, le voy a decir una cosa, mire. Vine una vez, me acuerdo, mi padre estaba enfermo en la enfermedad terminal que tuvo. Y me acuerdo que a los pocos días falleció. Y vine, estaba con él y le digo, papá, me voy a un acto a San Miguel. Y el viejo me dice, estaba en la cama, me dice, pero un acto en San Miguel. Me dice, sí, a las 7 de la tarde. Por eso esta tarde le digo, no te voy a poder venir a visitar. Me dice, son locos los radicales. Hacen un acto en San Miguel, a las 7 de la tarde, en el mismo horario en el que jugaba Argentina con Venezuela. Y volvimos al acto, el acto estaba lleno, había muchísima gente. Y fui y le comenté, viejo, mirá, los radicales son locos, pero tienen una militancia extraordinaria. Porque a esa misma hora en la que jugaba Argentina, estaba lleno el acto. Una pregunta que ya se la hice al doctor Franchino y a Siruevi en su momento. ¿Por qué motivo yo no votaría a Ricardo Alfonsín y por qué motivo lo votaría? ¿Por qué motivo no votaría? ¿Por qué motivo no lo votaría yo a usted y por qué motivo lo debo votar? Es decir, algunos podrían no votarme porque no quieren gobiernos transparentes, porque no quieren hacer una reforma de la policía de la provincia para terminar con los casos de miembros de esa institución que están en connivencia con el delito, hay que tener coraje para hacer esto, nosotros lo vamos a hacer. No lo votaría Ricardo Alfonsín porque priorizaría en su gestión las necesidades de los que menos tienen. Por ejemplo, yo nunca haría el techo del Estadio Único, yo no lo hubiera hecho nunca. Hay algunos que les parece que está bien, a mí me dicen no digas eso porque a muchos les gusta. Bueno, con más razón hay que decirlo porque para mí está mal. El gastar 100 millones de pesos en un techo de un estadio cuando a cuadras de allí hay gente que no tiene cloacas, que no tiene vivienda, que no tiene recolección de residuos o pavimentos, para mí eso es una barbaridad. Bueno, por eso digo, eso no me tendrían que votar, los que creen que eso es más importante que otras cosas, que dar trabajo, eso no me tendrían que votar. ¿Por qué me tendrían que votar? Bueno, por todo lo contrario, porque vamos a respetar las instituciones, porque vamos a dialogar con el que piensa diferente, porque vamos a llamar a todos para resolver los problemas, porque queremos continuar con el ingreso universal a la niñez, porque queremos mejorar la educación, porque queremos industrializar el país y generar empleo de mayor calidad, que pague mejores salarios. En fin, porque queremos resolver los problemas de la salud, no de la noche a la mañana, desde luego, porque nada se puede resolver de la noche a la mañana, pero vamos a trabajar en esa dirección. Doctor Alfonsín, ¿hay todavía precarización del trabajo en la Argentina? ¿Cómo? Fíjese, 8 años consecutivos de crecimiento a tasa china, ¿no? En la Argentina, como consecuencia de un mundo tan favorable. Y sin embargo, el 35% de los trabajadores están en negro, 37 dicen algunos, en negro. Pero, ¿qué quiere decir esto? Cobran menor salario, no tienen la protección de algunas de las que tienen los trabajadores en blanco, no tienen jubilación, no tienen obra social, mire esa precarización. Después de 8 o 9 años de crecimiento no han podido resolver este problema. Vamos a dejar el tema del cartel, vamos a dejar el tema del cartel. Muy bien, la pregunta sería, ¿qué pasa el 23 de octubre a las 20 horas? Y vamos a estar trabajando mucho para, ya nomás, sin pausa, sin descanso, para la segunda vuelta. Mi última pregunta, doctor, y le dejo tomar tranquilo el capítulo. Y en la provincia festejando el triunfo. La última pregunta. Acá también. Doctor Alfonsín. Vamos a estar más entonados después de los triunfos de Cacho y de Francisco. La última pregunta por mi parte, muchísimas gracias, ¿eh? Si usted tendría que hacerse una autocrítica, ¿cuál sería hoy? Mire, una autocrítica, qué sé yo, mil, se imagina. Qué sé yo, mil le puedo hacer autocrítica. Seguramente comete errores como todo el mundo. ¿Quién puede ser tan tonto de creer que no comete errores? Un tonto solamente puede creer que no comete errores. Y en ese caso, la principal autocrítica que tendría que hacer es que soy un tonto. Si creo que no comete errores. Todos cometeremos errores. Muchas veces, la mayoría de las veces, creo que siempre sin saberlo. Pero no me pida ahora una, porque, qué sé yo, no sé. Muchas. Vamos a hacer el doble de las viviendas que ha hecho este gobierno. Las podría haber hecho, el gobierno podría haber hecho el doble de viviendas que hizo. Sinceramente. Hizo la mitad de las viviendas que anunció. Y había plata para hacer el doble. Incluso, la plata que efectivamente destinó a las viviendas, en lugar de ir a viviendas, es el 100%. Parte fue a manos de los líderes populares y nacionales, como Jock Lender. Aunque no es el único. Para que compren Ferrari. Para que compren aviones. Para que compren barcos. Para que compren casas quintas en los country. Bueno. Nosotros vamos a hacer el doble de las viviendas. Pero además, vamos a recuperar el crédito hipotecario. Ya hemos hablado con la banca privada, se puede comprometer la banca pública también. Lo podría hacer el actual gobierno. Porque hoy no hay crédito hipotecario. No hay crédito a 30 años. Si un chico joven quiere ir a comprar una casa, tiene que pagarla al crédito en 2 o 3 años, a tasas altísimas. Y con los salarios que ganan, no las pueden enfrentar. Vamos a facilitar 150.000 créditos por año. De 50.000 dólares cada uno. Pagaderos en 30 años. Y la cuota no puede superar el 25% del salario del que contrae el crédito. Esto se puede hacer hoy. No lo hacen porque no hay... ¿Son clientes de la banca privada o...? Con la banca privada y pública. El Estado podría tener que poner... ¿Cuál es el problema? El problema es la actualización de la cuota. Nosotros decimos que hay que hacerla por si hay inflación. Que hay que hacerla no conforme a la inflación. O mejor dicho, conforme a la inflación o al aumento del salario. La que sea menor. Ahora, esto puede significar que los bancos pierdan plata. Para que los bancos presten igual la plata, el Estado se hace cargo de la diferencia. El cálculo que estimamos es que podríamos tener que poner, mientras no bajemos la inflación, 300 millones de dólares por año. Más vale que se trata de una política que también responde a una necesidad social. Conseguir crédito para la clase media, para los jóvenes de la clase media y de la clase media baja. A esto, retiro, lo podría hacer el gobierno, pero no lo hace. Ricardo, hablaba antes de fortalecer a la Unión Cívica Radical de cara al futuro. ¿Cómo le parece que juega en ese fortalecimiento la alianza que hicieron con el sector de Francisco de Narváez, teniendo en cuenta que vienen del peronismo? Mire, yo le voy a hacer una aclaración. No, no, yo soy... En primer lugar, le voy a hacer una aclaración. Yo no soy gorila. Y muchos de los que en realidad han cuestionado esto, me parece que tienen cierto tubillo gorila. Yo creo que, sin pretender hacer entrismo, yo siempre he pretendido disputarle los sectores populares al peronismo. Por dos razones. En primer lugar, porque creo que nosotros lo podemos representar mejor que el peronismo. Y en segundo lugar, porque son electoralmente muy importantes, porque son mayoría. Así que creo que esto al revés, podría consolidarnos y tratar de facilitar la relación con la base peronista para que nos termine acompañando a nosotros más adelante, como Unión Cívica Radical o como alianza con otros sectores del peronismo. Así que yo no sé qué pasarán en términos de dirigencias o estructuras o organizaciones, pero estoy seguro que muchos sectores del peronismo, de la base peronista, eso nos van a acompañar a los radicales más adelante. Pensando en el futuro también electoralmente, ¿se ve así con Unión Cívica Radical con espíritu frentista? Yo creo que la recomposición del sistema de partido va a pasar por una suerte de bifrentismo, si existe la palabra. Ahora, creo que hay que volver al bipartidismo o al tripartidismo, es muy difícil gobernar con tantos partidos políticos. Yo les digo, ¿saben cuántos bloques hay en diputados nacionales? 35. Ahora con Felipe Solá debe haber uno más, 36 se habrá ahora. Acordar con dos, negociar con dos, en el mejor de los sentidos de la palabra, discutir con tres, es difícil, con cuatro un poco más, con 35, infinitamente. Hay que recomponer el sistema de partidos, se hace muy difícil gobernar sin partido. Y así estamos un poco en la Argentina. Entonces creo que hay que tratar, no creo que se pueda recuperar el bipartidismo de manera directa, creo que primero vamos a pasar por una etapa de bifrentismo. Y creo que la Unión Cívica Radical tiene que ser la que vertebra un frente de centro izquierda, socialdemócrata en la Argentina. Y creo que la Unión Cívica Radical tiene que ser la que se pueda recuperar Me parece que hablando en términos, o sea, usted está hablando que este bifrentismo, estos frentes se nuclearían en torno a una cuestión ideológica, digamos, lo que está planteando. Programática, programática, ¿no es cierto? Por supuesto. No puede haber frentes entre fuerzas que tienen discrepancia en términos programáticos, salvo que alguna de ellas esté dispuesta en todo caso a renunciar a alguna idea que tiene respecto a cuestiones puntuales, pero debería ser un acuerdo programático. ¿En cuanto a la biología, con el sector de Francisco de Narváez, ¿se ve que están en consonancia? En lo programático, absolutamente, sí. Frente a las actuales circunstancias, sí. Díganme un solo programa acordado con Francisco de Narváez, que es un acuerdo provincial, además, que niegue, que contradiga la identidad de la Unión Cívica Radical. Y díganme una sola prioridad que se haya definido en la provincia de González que contradiga la identidad de la Unión Cívica Radical. La propuesta que nosotros tenemos es mucha más transformadora que las propuestas del Frente para la Victoria en la provincia. Aunque es cierto que no se necesita ser demasiado ambicioso para ser más transformador que Scioli, porque no hay gobierno más conservador en la provincia de Buenos Aires. No existió gobierno más conservador en la provincia de Buenos Aires que el de Daniel Scioli. A pesar de ese crecimiento extraordinario al que aludía, las principales cuestiones, los principales problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires no se han modificado. En realidad, Scioli, no lo digo yo, lo dice el oficialismo, es un hombre de derecha, bien de derecha. Y así como hay otros de derecha, como por ejemplo Infran, en Formosa, como por ejemplo Menem, que ahora está de vuelta con ellos, como por ejemplo Sadi, en Catamarca. El Frente para la Victoria reúne en su seno a hombres acá en el Gran Buenos Aires, Sotacé. ¿Cuánto le puedo nombrar? Que se ubican en la derecha. Y que si mañana los vientos soplaran desde la derecha, bueno, se manifestarían claramente a favor de la derecha, igual que muchos de los que hoy están en el gobierno. ¿Y en ese sentido puede ubicar a Denarváez en la izquierda? Denarváez no. Yo diría que Denarváez es un hombre de centro, pero que ha aceptado nuestras propuestas con el propósito de lograr un objetivo superior, que es cambiar un gobierno tan malo como el de la provincia de Buenos Aires. Muy malo es realmente. En otras circunstancias tal vez no hubiera sido necesario un acuerdo de esta naturaleza, pero hoy sí, porque son hombres y mujeres los que sufren con un gobierno tan malo. Y no podemos esperar a que espontáneamente se generen las condiciones políticas para que el gobierno sea reemplazado. Tenemos que trabajar, los que padecemos también, los que sufrimos por el sufrimiento ajeno, tenemos que trabajar para generar condiciones políticas que permitan reemplazar al gobierno de la provincia, porque es muy malo. Y que un gobierno sea malo quiere decir que la gente sufre, que sufren en términos de seguridad, que sufren en términos de salud, que sufren en términos de educación, y están sufriendo en este sentido. Muchísimos, cientos de miles de compatriotas nuestras en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si no lo quieren reconocer los que pretenden, bueno, insistir con que Scioli es un hombre progresista, que no lo reconozcan. Yo voy a seguir diciendo lo mismo y a los hechos me remito. Scioli es un hombre de derecha. Y el Frente para la Victoria, para muchos analistas políticos, es de centro izquierda. Y jamás se preguntan, ¿cómo puede ser de centro izquierda el Frente para la Victoria teniéndolo a Scioli? Me gustaría que hicieran esas preguntas también al Frente para la Victoria. Le hago una vuelta por mi lado, Ricardo. Usted hablaba de revertir el resultado de las primarias, o bueno, desde la expectativa que tienen. ¿Por qué la gente debería, o piensa, que puede cambiar el voto respecto de las primarias? ¿Por qué? Miren, en primer lugar, el 50% votó en contra. Y yo creo que podría ocurrir que la gente dijera, pucha, para ganarle, tenemos que tratar de no dispersar tanto el voto. ¿Y la moralización? Sí, por ejemplo, puede ocurrir. Nosotros vamos a trabajar para que eso ocurra. Tal vez si eso ocurre, si trabajamos para eso, podría lo que se dividió antes entre 4 o 5, se concentre hoy en 1, mayoritariamente. Y si bajan algunos puntos en el oficialismo, podría forzarse una segunda vuelta. Además, después de eso, han ocurrido algunas cosas que han generado algunas dudas acerca del relato del gobierno. Por ejemplo, decían, nosotros estamos blindados, hemos hecho la cosa también, que la crisis económica internacional no nos afecta para nada. Ahora están diciendo, sí, nos va a afectar, hay que tener cuidado, hay que hacer muchos cambios. ¿En qué queramos? ¿Nos afectaba o no nos afectaba? Ocultaban la realidad. Me parece que la gente se está empezando a dar cuenta. ¿Cómo ve el trabajo parlamentario? ¿Van a formar un bloque en conjunto con el sector de Narváez? ¿La UDESO va a seguir viva parlamentariamente? Bueno, nosotros aspiramos a que sí, aspiramos, lo que pasa es que tenemos un bloque nacional al que obviamente nosotros nos vamos a incorporar, al bloque nacional de la Unión Cívica Radical, y veremos cómo hacemos para articular con la gente de Narváez. Pero nosotros aspiramos a que todos aquellos que acompañan al radicalismo a nivel nacional, articulen con el bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Y en ese sentido ustedes ya, que los diputados tienen una experiencia parlamentaria, que ya vienen? Ya hay un bloque también que pertenece al sector de Francisco de Narváez. ¿En ese sentido ha habido un acercamiento en estos últimos meses, después de la alianza? Hay un trabajo permanente con la gente de Narváez, sí. Hay un trabajo que sea bastante intenso, con los amigos que pertenecen al bloque de Narváez, se han hecho muchas cosas juntos, y la verdad que existe una muy buena relación, por ejemplo, con Gustavo Ferrari, con todos los diputados de Narváez, sí. Gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. Gracias. 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 Todos los sábados salimos, lo que pasa es que como hoy filmamos, mañana nos vemos.